Buenas, que nada, que estaba yo aquí sentadita en la terraza y he dicho voy a enseñarles a mis coquetis las últimas novedades y recomendaciones de supermercado así que eso es lo que te traigo, un batiburrillo de cositas interesantes, no digo más y vamos a ir De la comprita que acabo de hacer en Mercadona, algunas son novedades y otras son recomendaciones Empezamos por las recomendaciones, este paquetón de bicarbonato, niña lo necesitáis, las que sois marujas como yo lo necesitáis ¿Por qué? Porque con esto limpiamos de todo, la vitro, le echas esto, le echas un poquito de lavavajilla que tú tengas Lo frotas todo, después le echas un chorrón de vinagre y empieza a burbujear toda la porquería Y después lo quitas con papel, lo enjuagas y tienes la vitro como nueva, para desatascar, para limpiar, para desinfectar Esto, mis marujas, mis coquetis marujas, lo tenéis que tener, así que esto, recomendación Otra recomendación, me hacen de aquí arriba, a ver si se ve mejor Perdonadme por el pulso de mierder que tengo, ¿vale? Voy a intentar no temblar tanto Bueno, esto, almendras, si queréis comer almendras crudas, ¿vale? que no estén tostadas Ir a la parte de repostería y compraros estas en cuadritos, en cubitos Porque la misma cantidad, pero laminada, te cuesta 20 céntimos más Y enteras creo que costaban también más, así que estas son las más baratas y traen la misma cantidad que el resto de paquetes Te sirve para comértelas tú, para echártelas en ensalada, para hacer postres, para lo que te dé la gana ¿Vale? Después, esto, esto, esto es un vicio, esto es un vicio Lo hay sin frutos secos, lo hay con frutas, pero este, el que está más rico Y ya si le echas unas pepitas de chocolate, apague, vámonos Y te lo puedes comer así, en plan snack, ¿vale? En plan, te cojo un puñadito, te cojo un puñadito ¿Qué no? Pues te lo pones con un vasito de leche A mí con leche, me parece, a mí que estas cosas con leche me resultan un tanto, no sé, pesado Entonces, pues, ¿qué te entra hambre? ¿Qué va a comer? Pues esto, esto, maravilloso Que no vayáis a pensar que esto no engorda ¿A quién engorda? Todo, todo, ¿vale? La cuestión es comer cositas un poquito más sanitas Mira, ahí podéis ver si mi temblique os lo permite Las grasas y todas esas cosas, por si os interesa, ¿vale? Y en el otro lado podéis ver la composición Estas patatas no son novedad como tal en Mercadona Pero para mí sí, ¿por qué? Porque me las di a probar en la playa mi amiga Cristina Y me dijo, son imitaciones de la gourmet light Y qué verdad, igualita Y si tengo la foto por aquí Una coqueta y cuando lo puse en Instagram Vale, una coqueta y me dijo, escucha, que hay otra más barata Y también está buenísima Así que os pongo por aquí la foto Para que, por si la queréis conseguir más baratita Pues ya, tenéis dos opciones Mucho más baratita que la gourmet light Esto me he comprado todo Niña, me he comprado todo Me los he comprado todo Y es que este me flipa Junto con el tropical Lo que pasa es que como se va acabando ya el verano Pues yo ya el tropical no No, porque eso es uno para mí muy veraniego Es como el coco Ya en invierno lo dejo de usar Entonces el bambú El bambú y el jazmín me encantan Pero el jazmín no había Así que solamente me he traído este de bambú Para el salón Ya tengo en cada una de las habitaciones Uno de estos Me flipa, me flipa Me encanta Dos euros con veinte De verdad que dura un montón Y ahora vamos con las dos novedades Una de ellas Está chorrada Vale Pero que, yo no sé ustedes Pero esto es un vicio Y a mis niños les encanta Se tendrán que tomar la pastillita La lactosa Sí, porque tiene lactosa Pero oye Que esto es ¿Cómo lo coméis ustedes? Os lo coméis hasta aquí Dejáis el palito Empecéis por el palito Que es más saladito Os lo coméis Como si fuera un conejito Que esté comiendo Una zanahoria ¿Cómo os lo coméis? Había un anuncio Del que imita este ¿Vale? Este creo que me ha costado Un euro diez Si no mal recuerdo El que imita este Que salía así Salía Nombrando a las personas Según se comían Los palitos Esto Y la última Novedad Que me encanta Son esto Estas bolsas ¿Vale? Que son de papel Para los bocadillos Me parece genial Para no tener que usar Las de plástico Voy a abrirlo Y te viene hasta Con la pegatina Para cerrarlo Niña Mira, mira, mira 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 la que voy a liar yo Y después para meterlo esto ¿Eh? Te viene hasta las pegatinas Lo voy a sacar de aquí Y después lo va a meter San nani Mira Todas las pegatinas Viene muy bien Porque viene cogido Con una gomillita ¿Vale? Oye, pues el tamaño No está nada Nada mal O sea Aquí cabe Una viena grande Y le sobra O sea Me gusta un montón Y así pues Intentaremos No usar tanto plástico Ni tanto papel albal Ni cosas de esas Me gusta, me gusta Por aquí os dejo la foto De lo que me costó Porque no me acuerdo Pero como era novedad Sí que le hice fotos Y bueno Aunque tiene esto aquí Pero también te digo Que pasé algún regalito Así gracioso Chulo Pues tapas esto Con una pegatinita mona Unos adornitos Y oye También vale Ahí lo dejo Como idea Ya sabéis que yo Le doy una segunda Tercera, cuarta Y quinta vida A todo lo que pillo De Aldi Os tengo que destacar Unas cuantas cosas Así que empezamos Con la bebida de Avellana A esto tú le echas Cacao puro Y madre mía Qué rico está Te dejo la información Pues de las calorías Los hidratos Y todo eso Le echamos un rápido vistazo A que no tiene gluten Que es vegano No tiene lactosa Ahí puedes ver Que bueno Que dice que tiene vitamina A D y B12 Y después está La de almendras Que también Está bastante buena La verdad Que está bastante buena También eso Con cacao Ahí puro Y hace una bebida Chocolatada Muy rica Pues lo mismo Sin lactosa Vegetal Alto contenido en calcio Baja en calorías Y bueno Pues dos alternativas Para ese cafelillo Ese cacao Que te puedas tomar Durante el día Y así También nos quitamos Un poquito de la leche Que cada vez se escucha Más cositas de la leche Es que lo que no hago Todo es malo Bueno Este zumito de naranja Bueno Lo recomiendo En plan Si queréis así Por salir del paz O lo que sea Pues la verdad Es que está bastante bueno No está amargo Como otros zumos de naranja Y como veis ahí Lo que contiene es zumo Ya está Se acabó Chin pum La naranja estruja Se acabó Y ahí pues tenéis La información nutricional Que ya sabéis Que me gusta dejarlo Al pantallazo Por si os es de utilidad La limonada esta Caprichito Fresquito Oh que rica Mira Buenísima Lo mismo Información nutricional Que os dejo ahí Y de verdad Que esto fresquito Entra Divino de la muerte Sobre todo Cuando tienes mucha sed Pues las cosas de limón Te quitan las sedantes Después Esta mermelada Lo suyo es hacerla Lo sé Pero yo no tengo paciencia Ahora mismo Así que he cogido una Así que he cogido una Y esta Tiene la mitad De azúcar Y bueno Por lo menos Algo vamos quitando No es lo más sano Pero bueno Una buena alternativa Y la verdad Es que está bastante buena Tengo que reconocer Que está muy rica Yo la tomo Con queso de cabra Esa mezcla Esa mezcla Es horrorosa Después A día de hoy No sé si estará ya Esto todavía Seguirá o no Yo cogí de las últimas Ya Pero esto es Pecado No comprarlo Uy que rico está esto Aferro rocher De Carrefour Os voy a recomendar Estas cinco cositas Empezamos por esto Petit Sweet A los que les guste El Petit Sweet Lo hay ya sin lactosa Gracias Sabe muy parecido La verdad es que Sabe bastante parecido Muy recomendable Después Esta cremita de calabacín Está buenísima Pero contiene leche Con lo cual La intolerante a la lactosa Pues cuidadito ¿Vale? Está súper rica Yo siempre tengo Una cajita De la marca de Carrefour ¿Vale? Que aquí os pongo Los ingredientes Para que lo veáis Siempre tengo una cajita Por si vienes con prisa Y tal Pues para no mal comer Pues bueno Te haces una cremita de calabacín Y alguna cosita más rápida Y genial Para ensaladitas Para ponerlo como guarnición Este arroz mix Está súper rico Y vale bastante baratito Ya digo Vienes con prisa Yo siempre tengo cocido arroz ¿Vale? Entonces vienes con prisa Rehogas un poquito de arroz Con ajito Y te comes un poquito De cremita De calabacín Y mira ya tienes La comida hecha Después este gel Vale 85 céntimos Y es un litro Y huele súper bien Nosotros lo utilizamos Para reponer El líquido de las manos Porque te vale Un botecito Un euro y pico Y oye con esto Tienes para varias veces Y repongo el bote Y esto Que lo he encontrado Nuevo esta vez Que a lo mejor Ya lleva más tiempo No lo sé ¿Vale? Yo lo he encontrado nuevo Esta vez que he ido A Carrefour Que son las patatas así Tipo como las del KFC Con un poquito de piel Como camperas Pues súper ricas también Si saben igual Vamos Yo creo que sí Como cuando edite el vídeo Ya las habré comido Por aquí os pondré Si saben igual Que las del KFC Y hasta aquí El vídeo de hoy Que espero que te haya gustado Si hay alguna cosita Que tú digas Pero por Dios Cómo no has comprado tal cosa Déjamelo en comentarios Que para la próxima compra Yo me lo llevo en mi listita Y así nos tentamos mutuamente Y esto es una tentación mutua Que espero que hayas pasado Una feliz mañana Tarde o noche Según cuando lo veas Y muchos besos de escopito Chao Chao